Hola, estudiantes, familias y personas de las escuelas públicas de Durham. Tengo noticias interesantes para compartirles el día de hoy. En primer lugar, quiero darles la bienvenida oficial a la comunidad de EPCA, nuestro equipo de emergencia de COVID-19. Habiendo reconocido las necesidades a largo plazo del distrito en combatir el impacto del COVID en nuestras escuelas, la mesa directiva de EPCA me encomendó reunir un equipo con un enfoque singular en relación al COVID-19. Este equipo ya está listo y ha comenzado a toda marcha para ayudar a respaldar nuestro personal administrativo, maestros, estudiantes y familias en la disminución del impacto del virus en la vida escolar diaria. En segundo lugar, tenemos noticias interesantes sobre las pruebas de COVID en nuestras escuelas y le pido a nuestra gerenta del equipo de emergencia de COVID-19 de Lois Prince que les cuente más sobre el tema. Gracias, Dr. Mubenga. Esta semana, en colaboración con México Médico, EPCA está listo para comenzar las pruebas de detección preventivas. Este sistema de pruebas permitirá que el distrito pueda identificar y aislar más rápidamente los posibles contagios en nuestras escuelas. Además, también estarán disponibles las pruebas de diagnóstico para los estudiantes y el personal que presentan síntomas de COVID en las instalaciones. Para que comprendan mejor cómo funciona el sistema de pruebas de COVID, la enfermedad de EPCA a cargo, Trisha Howard, compartirá algunos detalles importantes. Gracias, De Lois. Tanto las pruebas de diagnóstico como las pruebas de detección preventivas usan pruebas tipo PCR para detectar el COVID-19. Este es el pequeño hisopo que se pasa en los bórderes de la nariz. Los resultados de la prueba tardan alrededor de 24 horas. Las pruebas semanales se realizan haciendo lo que se conoce como pruebas en grupo. Se les hace la prueba a seis estudiantes o miembros del personal juntos para detectar COVID. Si se detecta COVID, se lleva a cabo una segunda prueba tipo PCR individual para identificar quién de los seis tuvo un resultado positivo de COVID. Solamente los estudiantes y el personal que no presenten síntomas deberían regresar a la escuela al día siguiente para la segunda prueba de COVID. Si el estudiante presenta síntomas, deberían permanecer en la casa y el médico de cabecera o una clínica que ofrezca pruebas de COVID gratuitas le deberían hacer la prueba. Finalmente, un estudiante inscrito que comienza a mostrar síntomas en las instalaciones puede hacerse la prueba de COVID en las instalaciones para determinar si se ha contagiado. Esto quiere decir que los estudiantes que son enviados a la casa por desarrollar síntomas en la escuela pueden regresar en cuanto reciban un resultado negativo en la prueba y no presenten ningún síntoma. Sin embargo, su hijo o hija debe estar inscrito para participar en las pruebas de detección preventiva para acceder a las pruebas de diagnóstico en las instalaciones. El programa de pruebas de COVID es totalmente voluntario. Así que, para que sea efectivo, necesitamos que todas nuestras familias completen y entreguen los formularios de autorización para las pruebas de COVID. Los enlaces para inscribirse por escuela se pueden encontrar en la página web sobre COVID-19 en el sitio web de DPS o su escuela también tendrá copias imprimidas. Gracias, señora Prince y gracias, enfermera Howard. Por último, permítanme recordarles a todos que la mejor manera de mantener al COVID fuera de nuestras escuelas es seguir las tres M's. Usa la mascarilla de manera apropiada y consistente. Mantenga distancia entre usted y otros. Lávese las manos regularmente por al menos 20 segundos. Y, por supuesto, si pueden, vacunarse contra el COVID. Eso va a ayudar. ¡Gracias!